ahí lo tenéis muchachos saludos que queréis que se os cuente a ver qué le cobramos a ese a ver a ver qué ruta lleva ese es que es que se le ha olvidado el almuerzo y vuelve al aeropuerto a apurar el bocadillo será eso porque otra cosa a ver que me expliquen a mí eso qué significa luego hay muchos dicen no es que pasa la ruta bueno pues a ver ese qué ruta está haciendo como no sea eso que se le haya olvidado el almuerzo otra cosa vamos a ver si no a ver qué tipo de aviones nada que se os voy a contar si esto es lo de siempre como se va abriendo eso es lo mismo luego es una nube entera eso se va se irá disipando dispersando y ahí tenéis el redondalito entero ya lo tiene casi casi hecho vamos a ver ahora qué hace está subiendo vamos a ver el maestro ahora de que acabe de hacer el círculo para donde tira a ver si era el almuerzo a lo mejor era que ha vuelto a mear que están ahí los meaeros del cielo o algo de eso yo que sé muchachos que queréis que se os cuente vamos a ver a lo mejor va de espiral este va de espiral como los dibujos estos que hay por ahí por suramérica en muchas zonas no es sólo una de estos antiguos pues igual una espiral ir a hacer a ver a ver en qué gastan y si no es eso a ver en qué gastan los recursos los gobernantes y los dirigentes vosotros sabéis el la gente que se puede calentar todo el invierno de calefacción con lo que va a gastar el el tipejo ese que va ahí si es que va alguien en el avión porque ya os he contado en algún capítulo de estos de que son nuestros los chin trail es una o una o como las que hacíamos en la escuela de chiquitillos te enseñan a hacer así la o que me dejen ahora yo se sale bueno que me lo expliquen a ver a ver para que para que vale esa ruta esa ruta tiene que ser importante eso es que hay algún aeropuerto de estos en lo alto y a lo mejor ha ido ahí a repostar o algo que queréis que se os cuente bueno muchachos que para lo que ya hemos echado un ratillo luego de que se pase un rato si acaso si acaso puedo y me doy cuenta de lo que va quedando de eso que eso se va a ir dispersando si van dejando una nieblina si han estado haciendo por aquí cuatro dibujitos y si os dais cuenta o sea no está raso raso tú miras al cielo y dices está el cielo azul pero no está el cielo raso está como lleno de una nieblina una nieblina y esto lo que se va dispersando de todas las rayas estas que van haciendo los chin trail pues se va quedando como eso como un escudo como una cúpula o sea en realidad están haciendo como una cúpula entre nosotros y lo que hay ahí arriba eso que nos dicen que hay ahí arriba bueno ya sabéis que yo me creo otra cosa bueno muchachos eso que se os cuento que somos uno que soy otro tú